Invitamos al doctor Alejandro Afuso Diva para que proceda a realizar la exposición. Para presentar rápidamente qué es el programa nuestro. Nosotros somos un fondo compulsable que financia proyectos de investigación e innovación tecnológica tanto a las universidades, centros de investigación como también a las empresas. Entonces, quiero aprovechar rápidamente para recordar simplemente que hace muchas décadas un futurologo nos comentaba que las naciones más ricas basarían su poder en el conocimiento en tanto las más débiles, solo en la explotación de sus materias primas. Que esto último ha condicionado nuestra economía y por lo tanto hemos obtenido pobreza, educación en crisis y en las universidades y centros educativos no se incentiva la creatividad y la innovación que es un factor clave en la edad del conocimiento. Pero la innovación no es fácil. Por ejemplo, el proceso Ciro demoró más de 30 años. Kentucky Fried Chicken, más de 100 restaurantes para investigar la fórmula secreta. El famoso POSIC, 10 años para convencer a sus dueños. El libro Harry Potter fue rechazado por 12 casas editoriales hasta que encontró una pequeña. O sea, no es fácil de innovación. En Estados Unidos se estima que de 3.000 ideas brillantes se convierten en proyectos solo 100. De 3.000 ideas. Y de estos cuatro, desarrollan productos que solo se consolidan en el mercado una de ellas. O sea, es bastante complicado el proceso de innovación. Otra vez se puede fracasar. Por ejemplo, esto fue un producto en innovación de 79. Un champú llamado yogur. La siguiente. Otro, que también una comida rápida, Colgate Kitchen, que también fracasó. Lo importante aquí es lo siguiente. Las políticas públicas hasta hace algunos años solo apoyaban la investigación básica y la investigación aplicada, como parece. Se suponía que esta investigación básica y la investigación aplicada iban a producir conocimiento y que ellas rápidamente se iban a transferir automáticamente a las empresas a través del desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Esto no ha sucedido porque más bien lo que produjo fue un divorcio entre las empresas y las universidades. Entonces, las últimas políticas públicas, las nuevas estrategias, apuntan también a financiar los proyectos de las empresas. O sea, ya no solamente se financia proyectos de las universidades y centros de investigación, sino también de las empresas. Y con esto lo que hacemos es completar el círculo virtuoso de la innovación. Esto es la estrategia que se ha aplicado en los fondos concursales, que es uno de los cuales nosotros manejamos. Y los otros mecanismos para incentivar la investigación y desarrollo son los créditos tributarios. Como ustedes saben, ha salido una ley que en estos momentos se está reglamentando al respecto. Nosotros utilizamos la primera estrategia, que es el financiamiento directo a través de los fondos concursales. O sea, nosotros lanzamos concursos para financiar los proyectos de investigación y desarrollo. El proceso es el que ahí se menciona. Nosotros convocamos, recepcionamos un perfil de proyecto, evaluamos el perfil. Si este perfil es aprobado, entonces le damos un taller y una asesoría en la formulación del proyecto, puesto que en el país todavía no existe una capacidad instalada para formular proyectos de innovación tecnológica. Una vez que el proyecto está listo, pasa a ser evaluado por evaluadores externos. Nosotros no metemos la mano en la evaluación, todo es a través de expertos externos. Luego pasa a otro comité diario para finalmente firmar el contrato y nosotros ya hacemos el seguimiento de la ejecución del proyecto. La siguiente pregunta. En este momento nosotros estamos manejando tres fondos. El primer fondo fue un préstamo del DIC de 25 millones más 11 millones del Tesoro Público. Esto se llamó Programa de Ciencia y Tecnología. Ya finalizó el 19 de julio pasado. Tenemos un segundo fondo que es Innova de Perú-Fidecón, recursos propios del Estado. Son 75 millones de dólares aproximadamente. Y esto está soportado en un consejo directivo cuyo presidente, que es el viceministro de Produce. Y un tercer fondo que estamos empezando, que es el proyecto de innovación para la competitividad. Aquí el Estado puso 65 millones de dólares y solo 35 del BIC. Y es un proyecto que acaba de iniciar. Voy a mencionar rápidamente qué consiste cada una de ellas. La siguiente pregunta. Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología, que ya terminó. La siguiente. Sus resultados son. Tuvo un componente de empresas. Se financiaron 117 proyectos de innovación de empresas. Se apoyaron la creación de diplomados y maestrías en gestión de la innovación, que no existía en el país. En este momento, por ejemplo, ya se tiene dos maestrías en gestión de la innovación. Una era Católica y otra era la Peritán. Servieron 49 becas en gestión de la innovación. Se han apoyado 43 misiones, asesorías y pasantías del grupo de empresas que van a visitar ferias tecnológicas o empresas de mayor extradura. Y 8 proyectos de equipamiento. Y hay un componente de universidades. Financiamos 77 proyectos de investigación, 20 proyectos de equipamiento. Y un componente de fortalecimiento de recursos humanos, con los cuales financiamos 33 décadas de doctorados en el país, 20 en el extranjero y 4 décadas de excepción. Esto es el resultado de la primera fase. Algunos de los proyectos que hemos financiado rápidamente mencionamos un aditivo basado en plantas medicinales nativas que sustituye los antibióticos promotores de crecimiento de la salvia, que en varios países ya se está prohibiendo, principalmente en Europa. La siguiente, por favor. Este proyecto que permite eliminar en gran parte el arsénico, boro y hierro que están en las aguas del río Los Cumbas principalmente. Este proyecto ha sido un éxito. Ya los municipios de la localidad y vecinas están en trato con la UNI para instalar estos filtros. De tal modo que se llega a tener agua incluso muy por debajo de los estándares. Este es un proyecto de mejoramiento genético que ha revolucionado toda la zona de la industria langostinera en el norte del país. Como ustedes saben, el Perú era un importador del agua del langostino del Ecuador y con esto se vino la mancha blanca. En este momento el Perú ha pasado a ser un exportador del agua libre de patógenos. Este es un proyecto muy interesante y yo me gustaría invitarlos a que nos organicemos para que podamos de repente hacer una sesión descentralizada y a visitar este producto y todos una serie de productos que tenemos en Tumbes para ver dónde van los recursos del estado principalmente. Este es otro proyecto en la zona desértica de Piura, la prueba de tres variedades de uva. En este momento nosotros financiamos un piloto de nueve hectáreas en el primer año. Ahora en este momento ya existe cerca de 300 hectáreas de uva sin semilla para abastecer a los mercados europeos, sobre todo en las épocas en las cuales ellos no tienen uva. Rápidamente también un secador, un horno, que permite reducir el tiempo de secado de cuatro días a seis horas. Esto lo importante es que esta empresa, Hyland Coffee, acopia la producción de 1.200 productores de la selva central. Esto ganó el segundo premio de integración solidaridad de RPP en el 2011. Tenemos varios proyectos que revalorizan la biodiversidad peruana, tan rica que tenemos, para uso tanto cosmético, en este caso es cosmético, como también en la parte de alimentación. Aceite de palta que no duraba en anaqueles, el proyecto financió un procedimiento, de tal manera que en este momento ya este producto es exportable, principalmente al papón. El segundo fondo es Innova de Perú. Esto tiene un consejo directivo dirigido por el Ministerio de la Producción. En tres años y medio se han realizado 21 concursos, se han recibido 3.031 perfiles de proyectos, y se han aprobado aproximadamente 500 proyectos. Aquí vale la pena mencionar que cuando hicimos los primeros concursos para empresas, se presentaban siete, seis empresas. Había que ir a las empresas para decirles, le estamos dando dinero para proyectos de innovación. No se presentaban. En este momento, en cada convocatoria que hacemos, ya se están presentando entre 500 y 600 empresas. Lo importante también es que de los proyectos aprobados, el 60% corresponde a la región. El resto aquí, 60% a la región. La siguiente, por favor. Nosotros también fomentamos que se asocie la universidad con la empresa, o la empresa con la universidad. En este caso, de los proyectos que han venido de las empresas, el 76% son empresas que han venido siempre acompañadas de una universidad, o un centro de investigación, o un instituto tecnológico. Siguiente. En cuanto al tamaño de las empresas, el 68% de las empresas pertenecen a la micro y pequeña, y el 17% a asociaciones de productores. La mayor parte, entonces, asociaciones de productores y micro y pequeñas empresas. Algunos ejemplos también muy rápidamente de lo que ha financiado esta línea. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy interesante acá, que lo que hizo fue procesar los residuos que se producían al momento de procesar al cachorro. En vez de darse los animales, ahora se procesa, y se obtienen dos productos muy apetecidos por la industria química, sin harina y sin aeropilcina. Y esto se puede extender a otros productos. Acá tenemos un producto de procesamiento de maca para una pequeña empresa, obtener harina de maca mejorada a través de algunos procesos estandarizados. La siguiente, por favor. También procesamiento del mango. Esto fue presentado por la Asociación Peruana de Productores de Mango, asociado con el CITES Aurelmistia Artura. La siguiente, por favor. Nosotros financiamos hasta la etapa piloto. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, un prototipo de una máquina para seleccionar a castañas. Lo importante de todo es lo siguiente. El programa ya ha tenido una evaluación intermedia y final, y los resultados son los siguientes. Se tomó una muestra de proyectos, los que ya estaban terminados. El siguiente. Acá se invirtió en este grupo de proyectos de muestra, un millón doscientos nueve mil dólares. Se hizo el cálculo de cuánto podría recuperar el Estado a través de los impuestos directos, una vez que el producto ya esté terminado y extrapolar sus ventas durante los siguientes cinco años. Los impuestos sobre esperanza de las ventas resultan ser ocho millones y quinhentos ochenta y cuatro mil. Es decir, por cada dólar que invierte el Estado en este tipo de proyectos, recupera solo a través de los impuestos siete veces. Esto se ha medido en otros programas de Latinoamérica y del mundo. Entonces, un indicador, un índice entre tres y cinco ya se considera bueno o excelente. Así es. Y el último programa es el proyecto de innovación para la competitividad. En este caso, el BID coloca acá 65 millones y el resto 65 millones es solo público. Esto tiene también tres componentes. El primer componente financia proyectos para las empresas. Entonces, en este caso tenemos convocatorias para proyectos de innovación empresarial, como la que hemos mencionado. Tenemos misiones, pasantías y asesorías que ayudan a resolver los problemas de innovación que tenemos en las empresas. Tenemos un segundo grupo, que son proyectos que financian a las universidades, centros de investigación y entidades tecnológicas. Tenemos aquí convocatorias para proyectos de investigación básica, aplicadas. Y sobre todo, un grupito pequeño de becas de doctorales en el país y en el extranjero. Por ejemplo, la meta para becas doctorales en el país es de 40 y en el extranjero 40. Es una cantidad ínfima, por supuesto, para las necesidades que tenemos en el país, pero para eso alcanza el presupuesto y es una semillita que estamos tratando de sembrar. Y tenemos aquí proyectos de equipamiento que van a ser principalmente para aquellas universidades que tienen capacidad de investigación en temas muy relevantes para el país. Y por último, un tema especial es la acreditación de laboratorio de calidad. Como sabemos, en el país tenemos un déficit en este aspecto. Entonces, tenemos un componente que va a financiar la acreditación de laboratorio de calidad. Bueno, hemos lanzado con este programa los concursos de proyectos de investigación básica y aplicada y algunos resultados vemos a continuación. Los proyectos que, las universidades y entidades que mayormente han presentado proyectos, bueno, la Católica, 50 proyectos, la Caidad Merea, 49 proyectos, San Marcos, 44 proyectos, Único, 44 proyectos, La Molina, 32 proyectos. Aquí cabe mencionar que, a diferencia de los concursos pasados, las universidades nacionales en estos momentos sí han movido bastante, se han preocupado por presentar proyectos y prueba de ello es que tiene la misma cantidad de proyectos casi que las universidades que se caracterizan porque su investigación es bastante importante, no Católica o Caidad Merea. Y tenemos en provincia, en la que sí hay que trabajar fuerte en las universidades nacionales, pero San Pablo tiene 28 proyectos, la Universidad de Tiura 27 proyectos. En total, otras 41 universidades han presentado 136 proyectos, el Instituto de la Amazonía Peruana 28 y el resto de instituciones 41. En total hemos recibido una cifra récord de proyectos, 524 proyectos de investigación y desarrollo de las universidades y centros de investigación. Las evaluaciones que se nos han hecho, se ha terminado la evaluación final, evaluación intermedia y también hay los informes de organismos internacionales, que se ha destacado un poco el accional del programa. Tratamos siempre de estar alineados con las buenas prácticas internacionales, sobre todo en cuanto a la asignación de los recursos, a través de una evaluación rigurosa de propuestas. y nosotros tenemos una auditoría permanente, casi concurrente de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y la Contraloría General de la República. Bueno, este es un panorama general de lo que nosotros hemos desarrollado en este momento. Cualquier pregunta, por favor, estoy frente a aclarar. En Estados Unidos se estima que de 3.000 ideas brillantes, se convierten en proyectos solo 100, de 3.000 ideas. Y de estos cuatro, desarrollan productos que solo se consolidan en el mercado una de ellas. O sea, es bastante complicado el proceso de innovación. Otra vez se puede fracasar. Por ejemplo, esto fue un producto en 1979. Hace muchas décadas, un futurologo nos comentaba que las naciones más ricas basarían su poder en el conocimiento, en tanto las más débiles, solo en la explotación de sus materias primas. Esto último ha condicionado nuestra economía y por lo tanto hemos obtenido pobreza, educación en crisis y en las universidades y centros educativos no se incentiva la creatividad y la innovación, que es un factor clave en la era del conocimiento. Pero la innovación no es fácil. Por ejemplo, el proceso Ciro demoró más de 30 años, Kentucky Fried Chicken, más de 100 restaurantes para investigar la fórmula secreta, el famoso POSI, 10 años para convencer a sus dueños, el libro Harry Potter fue rechazado por 12 casas editoriales hasta que encontró una pequeña. O sea, no es fácil de innovación. Invitamos al doctor Alejandro Afuso Viva para que proceda a realizar la exposición. Para presentar rápidamente qué es el programa nuestro. Nosotros somos un fondo compulsable que financia proyectos de investigación e innovación tecnológica tanto a las universidades, centros de investigación como también a las empresas. Quiero aprovechar rápidamente para recordar simplemente que un champú llamado yogur, otro que también una comida rápida, Colgate Kitchen, que también fracasó. Lo importante acá es lo siguiente. Las políticas públicas hasta hace algunos años solo apoyaban la investigación básica y la investigación aplicada, como parece. Se suponía que esta investigación...